muy buenas me presento soy tech4 y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de satisfactores gente estamos aquí de vuelta un día más en nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el espinazo claro que sí y bueno vamos a seguir tal y como lo dejamos en el episodio anterior gente en el episodio anterior nos quedamos por aquí y vamos a empezar a poner los generadores de combustibles pero me quedé me quedé tristemente sin materiales ya he ido por más materiales vale ya no hay problema tenemos un poco de todo lo que voy a hacer es voy a ampliar toda esta zona hacia aquí porque me parece que los generadores lo voy a poner hacia aquí creo que tiene mucho más sentido ponerlo hacia afuera ya que el otro petróleo lo vamos a traer a no el otro petróleo está allí vale el otro petróleo está allí por un momento me descolocado vale entonces no entonces vamos a ponerlo hacia este lado sí vamos a ponerlo hacia este lado entonces está bien correcto vale venga vamos a poner unos cuantos más generadores vamos a empezar del tirón a darle candela esto no vamos a perder ni un minuto vamos a poner este aquí otro por aquí que me falta goma 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 tenemos aquí como no tenemos que ir por ella como no tenemos que ir por ella también es verdad os digo que ir y venir por materiales ahora con los hipertubos no hay ningún problema ni venir por materiales teniendo los tubos porque vas y vienes a toda leche no tienes que ir andando no tienes que hacer nada especial sólo tienes que dejarte ir y ya está vale te dejas chupar por el tubo del demonio y ya no tienes que hacer más nada así que tampoco es que sea aquí la gran cosa pero bueno generador de combustible vengamos con el tercero demasiado empinado en serio a vale que ya me he quedado entendido pues nada vamos a ampliar esto hacia aquí yo que sé vamos a poner tres más por ejemplo vaya por dios esto de que los cimientos se me pongan abajo no no va a cambiar nunca vale ya os lo adelanto esto va a ser para siempre pero bueno da igual vamos a poner generadores hacia aquí a saco vamos a abrir esto de hecho si vamos a poner uno más aquí no quiero pillarme tanto los dedos tampoco no hay necesidad vale vamos por el siguiente generador electricidad generador de combustible aquí ojo nudo no sé cuánto me van a entrar de momento diría que está bien así no tampoco hace falta calentarse tanto creo yo a ver este tiene tres de cuatro este poste vamos a ponerle aquí otro vale lo vamos a poner ahí este aquí este ahí vale todos estos están conectados cojonudo vamos a dividir esto vamos a dividir esto por aquí por ejemplo ahora voy a explicar el porqué a ver aquí vamos a poner otro más que nada es para que no para que no funcione por sobrecarga vale lo que no quiero que funcione por sobrecarga entonces como no quiero que funcione por sobrecarga lo que voy a hacer es irlo dividiendo en números más o menos equilibrados es decir por ejemplo de esta a él le salen dos ahora de esta de esta pues saldrán otras dos vale es un poco la idea la idea es un poco esta ahora la mitad está yendo hacia estas dos y la otra mitad entera está aquí pues ahora volvemos a dividir esto en dos volvemos a dividir esto en dos por aquí por ejemplo quitamos este quitamos esto ya no nos hace falta este aquí y esta ahí alejado ya se están poniendo en marcha ya vemos que hace un bastante ruido la verdad no nos vamos a engañar hace un ruido bastante infernal pero bueno que le vamos a hacer tapamos todo esto vale y ya tenemos todos estos generadores funcionando aquí vale como ya os digo todo el combustible viene y se divide en dos la mitad para estas dos la mitad para esos dos de momento vamos a ver cuánta energía tenemos vale ahora ya por lo menos bueno si no estamos todavía estamos todavía consumiendo más estamos consumiendo más de lo que producimos todavía ouch te pensaba que con esto ya tendríamos suficiente tío pensaba que con unos cuatro generadores tendríamos suficiente ni de coña vaya tiene picos tiene picos pero por ahí anda está demasiado ajustado todavía está todavía demasiado ajustado esto necesitamos más generadores necesitamos más generadores esto está demasiado apretado gente así no se puede hacer nada en la vida no se puede ir tan apretado por la vida cimiento pues vamos a ir poniendo también vamos a ir ampliando todo porque no total ya que estamos madre mía el extractor de petróleo que guapo no había visto el fuego nunca no había visto nunca la llamita mola pues nada tenemos pero ya no nos queda mucho material nos queda para un par de ellos más un par de generadores más y esto es todo lo que tenemos no tenemos más materiales uno como que el suelo está demasiado empinado tío necesita más necesita más puede ser que necesite más a ver ahí tiene que entrar ahora por cojones vamos a mí no me cuenta el película ahora tienes que entrar ahora vale perfecto vale y esto lo vamos a dividir porque claro ya se me va a un partido un poco esto ¿sabéis qué? que ahora como tenemos tres y tres vamos a vamos a rediseñar esto un poco vamos a rediseñar esto un poco y es que vamos a quitar esta conexión de aquí vamos a quitar esta de aquí por supuesto vale y de aquí que me queda un poco poste pero bueno ya no pasa nada ya en realidad no si si pasa si pasa si pasa puedo conectar podría conectar esta a ver podría conectar esta aquí si ojo nudo porque si conectas yo ahí puedo conectar esta a ver puedo conectar esta a esta perfecto y esta a esta perfecto ya están las tres y las tres igualadas ¿vale? las tres salidas igualadas perfecto cojo nudo ahora nos vamos para la siguiente quitamos esto de aquí porque ahora mismo ya no nos va a hacer falta nos venimos para acá nos venimos para acá lo traemos este lo he puesto al revés me acabo de dar cuenta que este lo he puesto al revés generador bueno ahora lo ponemos bien no pasa nada ponemos esto hasta aquí quitamos este generador le damos la vuelta ya que lo hemos puesto al revés y eso no está bonito no funciona bien si está puesto al revés la verdad poste de energía a ver uno dos si ya no más vale perfecto le ponemos otro aquí y ya está me falta por conectar algo no están todos conectados ¿no? está todo conectado ya vale perfecto ahora aquí en este en esta entrada que bueno ha quedado un poco meh pero bueno no pasa nada vamos a ponerlo aquí lo más hacioso fuera que podamos y ya está quitamos el soporte quitamos la tubería esa perfecto y ahora empezamos con la huelga esta va para allá esta va para acá y esta para acá cojonudos y deberían de ponerse todos en marcha ¿no? todos estos están en marcha este está en marcha estos están en marcha vale parece que están todos funcionando ahora ahora parece que está todo funcionando perfecto perfectísimo cojonudos no veo ningún problema a ver cómo vamos de electricidad ahora 2100 bueno estábamos en 1800 ¿no? estábamos en 1800 es decir que hemos subido 300 sí claro 150 por generador hemos puesto dos generadores nuevos sí vale perfecto están bien está todo funcionando bien entonces 100% y no hay ningún problema bueno 2100 con 2100 tenemos un pequeño margen no muy grande pero tenemos por lo menos un pequeño margen para poder hacer otras cosas pequeñitos ya os digo pero bueno lo que quiero ver un momento es ouch lo que quiero ver un momento es cuánto consume esto de combustible eran 12 metros cúbicos por minuto 12 por minuto y tenemos hemos dicho 6 sí tenemos tenemos 6 vale entonces esto haciendo una simple cuenta nos sale que son nos sale que son a ver un momento 72 metros cúbicos por minuto 72 por minuto vale esta gente mira el pollo con limón tío mira pollo con limón la que me está liando aquí te vas a reventar amigo vale 72 por minuto y esto cuánto produce 40 por minuto cada uno y tenemos 3 así que esto está produciendo 120 vale tenemos 40 y tanto de margen ¿no? más o menos a ver dejadme cagar la cuenta esta está estamos 120 72 era lo otro sí 48 como ya decía 48 vale perfecto vale 48 porque necesitamos empaquetar también combustible que con esto no nos vale el combustible también tenemos que empaquetarlo esto no es todo esto no es todo amigos hay que empaquetar combustible también por otro lado y de hecho de hecho pues vamos con aquí el cimiento no me vaya a caer con la tontería que al final me termina cayendo de hecho ¿dónde podría empaquetar el combustible bien? ¿dónde podría empaquetar bien el combustible tío? quizás por aquí quizás por esta zona puedan empaquetar combustible quizás sí quizás este sea buen sitio para empaquetar combustible quizás aquí tenga suficiente espacio y no tenga demasiado problema en hacerlo vamos a ver yo espero crucemos los dedos vamos a ampliar todo 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 ya que estamos aquí vamos a ampliarlo todo a lejos y aquí tenemos un buen hueco tío para empaquetar combustible y hacer cosas la verdad sí ah bueno espérate claro espérate que empiezan las fiestas para empaquetar combustible necesitamos plástico para empaquetar combustible necesitamos plástico vale a ver y para fabricar es verdad necesitamos uff ahora me estoy acordando vale venga a ver lo primero un constructor porque necesitamos el plástico ¿vale? lo primero así que lo primero es poner un constructor porque necesitamos fabricar donde está garrafas vacías aquí está 30 de plástico por minuto nos da 60 garrafas por minuto vale ok ok y después tenemos que poner la empaquetadora la empaquetadora que la podemos poner aquí por ejemplo y lo vamos a poner a envasar combustible si el desenvasado no combustible que necesita cuantas garrafas 40 por minuto 40 por minuto y 40 de combustible vale eso lo podemos hacer eso lo podemos hacer yo creo que lo podemos hacer casi todo a ver esto va a hacer que nos quedemos un poco de plástico ahora durante unos poquillos un poquillo nos vamos a quedar un poco cortos de plástico pero bueno porque cada esta saca 30 de plástico ¿no? 20 de plástico por minuto pensaba que eran 30 a ver pensaba que eran 30 la verdad si no es no es tampoco hay que darle muchas vueltas vale para llevarlo lo más pegado posible vale esto nos va a traer 20 por minuto y necesitamos 30 es decir es decir que con esto no nos va a dar suficiente para empaquetarlo todo pero ah es verdad pero necesitamos menos garrafas porque necesitamos solo 40 garrafas por minuto y si esto lo bajamos a que nos dé 40 garrafas 40 no 440 yo creo que esto serán 20 de plástico por minuto a ver es que todavía no está conectado nada ni tiene ya ni tiene nada todo es un poco pocho a ver vamos a conectar esto nos llevamos esto para allá a ver si vemos algún poste de electricidad por ahí no no se ve gran cosa por ahí a ver aquí sí aquí tenemos postes pero este está lleno tío a ver aquí también tiene que haber hueco seguro vale perfecto ya hemos conectado también la empaquetadora y el constructor este de aquí a ver cuánto requiere ahora 20 por minuto veis perfecto 20 por minuto perfecto justo lo que saca uno de estos perfecto vale pues ahora tenemos el número exacto de garrafas que vamos a necesitar ahí están yendo a lejos ya se están cargando las garrafas esto nos da 20 de plástico por minuto esto está sacando 20 de plástico por minuto así que perfecto está eso bastante bien cuadrado ahora necesitamos traerle combustible y combustible hemos dicho que nos sobra 48 cada uno de estos está haciendo 40 así que en realidad nos sobra una máquina de estanteras vale una de estanteras la podemos quitar esta por ejemplo la podemos quitar y de esta manera pues podemos traerla para el otro lado y de esta manera podemos traerla por aquí que la podría levantar un poquito la voy a levantar un poquito de hecho porque ya que tengo una tubería corriendo por aquí prefiero traerla por encima de esta y no ocupar más espacio básicamente así que podría traerla por aquí algo así y de aquí ahí así vale y también se supone que le llegará el combustible exacto se supone que esto tiene que estar funcionando ahora mismo de manera exacta con los números clavados vale con los números buenos vamos a quitar esto va a poder pasar por debajo más cómodamente así que esto debería estar empezando a producir combustible envasado sin mucho problema que esta máquina es totalmente nueva que guapada tío mirad mirad eso quiero verlo desde encima es el combustible ¿no? como si estuviera rellenando y el combustible se saliese mirad que guapo que guapo tío los modelos de este juego son la bomba vale ¿y esto cuántas garrafas me produce? 40 por minuto ¿no? 40 y 40 de otro da 40 bueno pues no está mal ¿no? de momento 40 de combustible envasado por minuto bastante bien yo creo hombre para el camión va a dar de sobra eso seguro y ese ruido ruido un poco raro me ha parecido a mi pero bueno a ver esto lo tenemos que ampliar esto lo tenemos que ampliar porque me gustaría pasar todo esto por afuera me gustaría pasar todo esto por afuera señor vale por aquí me gustaría pasar todo esto por este lado ah genial cojonudo me queda me queda uno porque quita el último de allí que no me va a servir para nada que estamos gastando un montón de material estoy aquí a lo loco venga eso por aquí perfecto y ya tendríamos un sitio para traerle el combustible allí básicamente la entrada porque aquí no lo quiero para nada el combustible envasado no me sirve de nada en especial así que lo vamos a traer por aquí lo vamos a traer por aquí ah claro que necesito hormigón para ponerse claro claro bueno a ver vamos a quitar de aquí que esto ahora mismo no nos hace mucha falta vamos a quitar un poco yo creo que con eso valdrá porque para la cinta no utiliza mucho la cinta utiliza más bien poco por aquí me lo puedo traer si está recto ¿no? si está recto vale ahora me lo voy a tener que cruzar por encima de esta lógicamente lógicamente lo vamos a tener que cruzar por encima por aquí y aquí lo metemos ahí lo del combustible perfecto y empezarán a llevar garrafas y el camión empezará a cargarse de combustible y adiós al carbón que eso es cosa del pasado eso es cosa de putre ahí lo vemos ya está cargándose el combustible cojonudo tío cojonudísimo cojonudísimo vale bien iba a ver si había puesto aquí pero no no ha puesto nada así que bien bien pues nada pues ya con esto estaría cargando 100 garrafas de hecho ya está lleno de hecho ya está lleno 100 garrafas de combustible ha tardado más bien poco en llenarse más bien poco pero bueno y esto pues nos va a dar vidilla porque esto nos va a permitir ahora que el camión ya sí que sí que sí que sí vaya 100% y venga sin tener que meterle carbón a mano en el contenedor como hacíamos antes ni nada eso es una cosa de cutre y eso no está bonito y eso no se debe hacer así que así que ya sí que ya sí que el camión va a ir y venir sin más puñeteros problemas desde luego al menos esa es la idea a no ser que se me haya quedado ahora allí parado sin carbón que también puede ser también puede ser porque hace rato que no lo veo venir y empieza a preocuparme empieza a preocuparme un poco la verdad ¿cómo va esto de combustible? o no va bien va bien ahora mismo deberían de sobrarnos 8 metros cúbicos de combustible que no es mucho pero bueno significa que debería de sobrarnos ¿vale? que es de lo que se trata de lo que se trata es de que nos sobre tampoco hace falta que nos sobre muchísimo sino que sobre podemos construir podemos construir podemos construir refinería una solo me queda para una más bueno bueno a ver vamos a seguir poniendo refinería porque vamos a traer más petróleo ya vimos el nodo nuevo de petróleo que descubrimos en el episodio anterior y vamos a traer ahora mucho petróleo y vamos a poner todo ese petróleo a trabajar y hacer hacer más plástico ¿vale? todo eso hacer más plástico y los generadores pues iremos ampliando hacia allí hacia el final ¿sabéis? básicamente los generadores todo lo que queramos podemos ir ampliando hacia el final no debería haber ningún puñetero problema todo esto debería estar funcionando cojonudamente lo vamos a comprobar otra vez pero debíamos 2100 vale está fijo está fijo en 2100 se están volviendo a cargar las baterías por fin se están volviendo a cargar ¿veis? tenemos 5 baterías que es lo que nos salvaron la vida básicamente en el episodio anterior esas 5 baterías nos salvaron la vida y se están volviendo a cargar así que eso es una muy buena noticia también muy muy buena noticia vamos a volver a base por más materiales vamos a ver si se ha quedado el camión allí que tiene toda la pinta lo rescatamos de lo rescatamos de su desgracia y lo traemos para acá que de hecho igual podría coger algo de combustible y llevármelo encima antes de irme para allá ¿no? sí podríamos coger puedo coger la mitad de combustible por ejemplo llevármelo y se lo enchufo cuando llegue allí y así no tengo que meterle ya más carbón ni siquiera para venir aquí ya que vaya siempre con combustible envasado y listo apañado vale pues cojonudo esto nos ha quedado bastante bien vamos a ampliar la refinería vamos a poner más plástico porque nos hace falta más plástico seguro segurísimo madre mía va por el tubo y parece que vaya como que fuese como en agua ¿no? pero no es agua es básicamente el efecto que le han puesto como para cortar el viento ¿no? cuando cortas el viento pues un poco el efecto que le han puesto de cortar el viento es como si en vez de una persona fuese un caza o algo pero bueno bien en cualquier caso bien me encanta que lleve la máscara antica en la cabeza tío es una cosa maravillosa la verdad vale venimos para acá a lejos venga vamos a recargar materiales oye ahora que estoy pensando podríamos poner a funcionar también lo del caterino tío podríamos poner lo del caterino a funcionar ¿verdad? fundiciones tenemos constructores tenemos aunque vamos a coger algo más de cable yo creo que vamos a poner en un momento lo del caterino a rular yo creo que vamos a poner lo del caterino a funcionar en un momento sí ¿verdad? tiene sentido tiene sentido lo que sí que voy a hacer es llevar al camión llevarle combustible al camión para que vaya yendo y viniendo y mientras nosotros nos ponemos a hacer lo del caterino porque tiene sentido que lo hagamos ya y lo dejemos ya hecho y eso pues va produciendo mientras ya luego lo traemos a la base con un camión o con lo que sea no pasa nada pero lo ponemos a producir allí mismo lo ponemos a producir allí mismo vale plástico está llegando es decir que todavía hay bastante plástico vale está un poco preocupado pero veo que bastante plástico así que bueno me deja un poco más tranquilo venga le echamos los 50 de combustible envasado y ya pues que va mira se la va a pegar otra vez se la va a pegar o ahora va más lento uy no se la pega da igual como vaya termina tocando la rueda de atrás con la pared de la montaña bueno cojonudo pues nada vamos para el otro lado y vamos hacia lo del caterino y vamos a poner el caterino marchar tío yo creo que va a ser buena idea poner el caterino y marchar vamos por aquí y mientras estamos haciendo lo del petróleo y estamos haciendo otras cosas pues que el caterino vaya funcionando sabéis y se vaya recargando y vaya haciendo sus cositas me parece buena idea de hecho no se para que he subido porque lo del caterino estaba allí ¿sabéis que voy a hacer? más que subir voy a bajar más que subir voy a bajar ¿por qué? porque me tengo que llevar hormigón básicamente me tengo que llevar el hormigón y el hormigón está por aquí vamos a coger hormigón vamos a coger estos 420 de hormigón antes de irnos para la zona del caterino y vámonos para allá cogemos unas nueces claro que sí vamos a ir ya tengo bastantes nueces no, no puedo comer nadando no puedo comer nadando bueno vale ahora después tendremos que hacer un camino recto por la altura desde ahí esto es nuestra base para poder traer el caterino el caterino no lo vamos a poder traer por el terreno normal lo vamos a tener que traer por el aire básicamente haciéndole una autopista por el aire un poco como le hemos hecho al camión de, o sea sí, bueno sí, también va a ser un camión pero ¿entendéis lo que quiero decir? al del petróleo un poco como le hemos hecho al del petróleo pues esto le tendremos que hacer a esto también a ver vamos a comer un poco amigo, sube que tú puedes sube que tú puedes de hecho todo esto lo podría hacer mucho más cómodo ya tío si pongo rampa y pongo cosas ¿no? vale ahí cojo nudo ahí me vale quitamos el cimiento por supuesto para ahorrar como siempre y ya podemos subir aquí y de aquí podemos hacer subir de allí también que yo paso ya de seguir subiendo por ahí la verdad prefiero subir ya por aquí ponemos cimiento ponemos rampa cimiento rampa y esto lo voy a dejar ahí yo paso ya paso de ajustar esto vamos a tomar por saco con esto es suficiente con esto es suficiente venimos para aquí arriba ya tenemos la otra rampita aquí hombre es que no tenemos que dar toda la vuelta como antes con esto nos ahorramos dar toda la vuelta tío igual que con este pasillito que hicimos aquí que es la salud vaya a ver tenemos todo el caterino aquí que lo llevamos para allá lo llevamos para allá igual no fue la idea más brillante igual no fue la idea más brillante también te digo porque debería debería haberlo preparado desde aquí debería haber empezado desde aquí a prepararlo con los hornos y tal vamos a poner incluso otro más aquí encima pues esto lo tengo que cortar tío esto lo tengo que cortar el problema es que el tronco lo podré cortar a ver lo podré cortar parece que sí parece que sí voy a poder oh qué gustazo por favor maravilloso bueno vamos a poner los hornos aquí encima ya vamos a ponerlos a funcionar producción fundiciones vamos a ponerlos cuántos estábamos sacando esto que era de 2.40 2.40 2.40 ¿y esto cuánto consumía? 45 vale 9 9 y 9 18 9 y 9 18 todavía nos falta uno más y aún así nos sobra puedo poner este más y aún así todavía nos va a sobrar Caterina así que imagina imagina a ver esto lo vamos a dividir tiqui tiqui venimos para acá ponemos divisor ponemos divisor aquí pero espérate el divisor este quiero ponerse la entrada ahí vale 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 no debería haber mucho problema porque ahora aquí pongo este otro divisor igual si hay problema igual si hay problema igual si hay problema en hacer esto dejadme ver dejadme ver dejadme ver porque esta salida también va a estar doblada esta salida también va a estar pochilla porque no se me alinea pregunta porque no se alinea tío me estamos quedando ¿por qué no te alineas? ahí vale este si lo puedo poner aquí poner esta aquí y poner esta aquí vale esta la puedo traer aquí esta la puedo traer allí y esta la puedo traer aquí no 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 otro espacio vale bueno no es muy ortodoxo no es muy ortodoxo pero va a funcionar vale así que oye es lo que hay es lo que hay no es muy ortodoxo pero va a funcionar está cuadrado así que perfecto me da igual ostras genial genial ahora no me conecta aquí cojonudo 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 y ahora tú ¿por qué no conectabas? tío que desgraciado estaba demasiado cerca ¿o qué? estaba demasiado cerca ahora eso no no ahí vale ahí sí vale ahí sí ahí sí ahora déjame ver porque ahora no está muy fácil claro bueno ahí sí es fácil ahí sí es fácil más o menos está ahí y está ahí vale perfecto encaja todo no hay problema no hay problema encaja todo cojonudo vale venga vamos a traer postes de electricidad vamos a poner un par de ellos que van a hacer falta el par de ellos seguro dos dos flacas dos tres todavía me hace falta otro para que veáis ya están todos ¿no? funcionando ya están todos funcionando y quemando a Caterio ¿verdad? perfecto ya están los lingotes de Caterino ya están en marcha vale vamos a quitarnos las hojas estas y las flores que no las queremos ahora mismo ya para nada la verdad ¿por qué está como funcionando Pocho? no está funcionando al 100% ¿no? por algún motivo y los números están bien ¿no? está sacando 240 y tenemos 45 y 45 90 180 225 ¿no? 225 no debería tener ningún problema esto vaya espérate le voy a poner cinta nivel 4 aquí a lo mejor aquí va mejor pongo todo de cinta nivel 4 y tomo el forzaco no puedo poner todo de cinta nivel 4 tampoco el fin del mundo vamos poco caro pero bueno ahora sí que debería de estarse llenando todo full a saco 240 por minuto es que tiene que ser suficiente tío no sé por qué se paran no entiendo por qué se paran debería ser suficiente más que de sobra tío de hecho bueno claro es que como luego hay algunos que se dividen en tres claro ahora este por ejemplo ya está entero lleno esto va a hacer que se vaya llenando este y esto va a hacer que ahora vaya más para allá ¿veis? ahora ahora sí ahora ya está todo saturándose como toca ahora ya está todo saturándose como toca bueno le hemos puesto cinta de nivel 4 que es un poco un gasto absurdo pero bueno pues bueno tampoco va a ser el fin del mundo es igual es un poco caro sí bueno lo podemos aguantar de momento vamos a poner cimientos por aquí porque ahora tenemos que poner todo lo demás a ver esta rampa aquí ha quedado un poco mal esto en general ha quedado un poco mal todo la verdad esto ha quedado un poco pocho pero bueno ahora veremos que hacemos contigo ahora veremos que hacemos contigo de momento te vamos a dejar por ahí a ver vamos a poner constructores 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 aquí vamos a poner uno por aquí vamos a ver el turbo alambre ¿cuántos lingotes requiere? 12 lingotes por minuto 15 vale 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 espérate espérate entonces déjame calcular serían 12 y 12 24 y 12 36 me quedo empinado ah la la planta de los del laberno corta esa mierda sí ya hombre ya tomar por saco vale eh bueno vale es igual eh 24 24 48 tenemos 48 aquí 48 y aquí tendríamos 15 15 15 30 y 30 60 tenemos aquí 48 espérate vamos a vamos a quitar todo esto porque 48 espérate esto está demasiado empinado porque faltan cimientos vale ok ok vale ahí si tiene que entrar por cojones uno porque 48 aquí si entra 48 y 12 48 y 12 nos da un número mágico muy bonito vale ahora el problema es dividirlo ahora que lo estoy pensando o no si claro el problema es dividirlo uff claro porque como como divide 15 en 12 es buena um si lo saco en 3 son 5 5 y 5 pero es que tampoco me da tendría que luego quitarle y redire creo que va a ser demasiado taco creo que va a ser más fácil creo que va a ser más fácil utilizar bueno a ver si lo hacemos por sobrecarga debería de llegar debería ser más lento pero debería llegar por sobrecarga yo creo será más lento si pero llegará yo creo a ver vamos a poner por ejemplo unión de cintas aquí con la salida hacia delante vale y ahora te ponemos a ti y a ti aquí van 30 vale estos 30 lo tenemos que dividir claro estos 30 lo tenemos que no no tiene que ser una sola línea es que estaba pensando si podía dividirlo en dos pero no tiene que ser una sola línea o o hacer la sobrecarga al revés claro eso sí eso sí si pongo esta aquí a ver si pongo esta aquí y esta la conecto aquí vale ahora podría hacer una línea de sobrecarga verdad super super guapa ahí ahora podría poner este aquí este aquí este aquí vale creo que sí creo que así va a estar creo que así va a ser ponemos aquí también divisor aquí para ti y para ti y ahora aquí hacemos lo mismo con los siguientes dos este y este estos dos los unimos en este estos dos los unimos en este este aquí este aquí vale ahora ponemos divisor aquí divisor aquí llegando por detrás ahí perfecto este lo traemos por aquí vale ponemos otro divisor aquí pero por el lado tenemos que poner la entrada por aquel lado vale entra por aquí perfecto va aquí como nudo y me queda este y me queda este que este lo tendría que traer este lo tendría que traer como tendría que ser una unión tendría que ser una unión de cintas este en vez de un divisor ¿verdad? este tendría que ser una unión de cintas con la salida hacia delante vale este tendría que ser una unión de este y de este que vayan a parar aquí vale es un poco la idea y así si debería estar bien así no debería faltar material no va a sobrar tampoco pero no debería faltar y es ahora mismo de lo que se trata de que no de que no falte lo demás lo iremos viendo pero ahora mismo se trata de que no falte material a ver vamos a tener todo todo el suelo un poco más para acá para luego no tener problemas de manejarnos aquí bueno no tendría tampoco mucho problema en caer ahí la verdad pero bueno vale 2 de 4 lo traemos aquí este con este este lo podremos quitar incluso este lo podremos quitar incluso porque podemos traer este conectado de aquí y aquí y ya está vale y ya está todo el problema resuelto 3 de 4 3 de 4 vale vale 1 2 1 necesito poner más postes 3 y por aquí y ya estarían todos ¿no? ya estarían todos funcionando vale vamos a ver cómo va el tema porque ahora sí debería poder poner cimiento aquí sin problema que era un poco lo que estaba buscando poder poner cimiento aquí arriba y ahora debería estar esto a tope tíos esto no debería haber falta de materiales a ver es verdad es verdad que igual puedo mejorar esto también a cinta de nivel 4 y lo vamos a dejar aún mejor estas de aquí estas partes de aquí centrales las podemos mejorar a cinta de nivel 4 y yo creo que va a ser un mejor trabajo yo creo que así no debería haber ningún problema esto debería estar a tope funcionando tío esto yo creo que está perfectamente configurado para que funcione a tope y nos sobra una hay un una fundición que nos sobra que está trabajando y ahora mismo pues no hace falta esto está haciendo bastante turbo alambre ya cojonudo vale pues lo que vamos a hacer con esta fundición lo que vamos a hacer con esta fundición lo que vamos a hacer con esta fundición es poner un triturador de estos por aquí vamos a poner un triturador lo he visto ponerse a mi no me engañáis lo he visto ponerse aquí a mi no me engañáis ahí vale ponemos el triturador lo enchufamos a ver están llenos todos los demás vale lo enchufamos ahí perfecto y vamos a sacar todos los materiales de aquí todos los lingotes que salgan de caterino los vamos a meter estos al triturador a tomar por saco a tomar por saco que nos vaya creando cupones mirad mirad cada lingote de caterino tío ya tenemos un cupón es que los lingotes de caterino nos van a dar mucho y esto pues lo podemos dejar aquí funcionando porque esto está funcionando esto ya no hay que hacerle más nada o sea esto esto ya está ¿sabéis? toda esta producción de turbo alambre ya está lo único que tendríamos es que encontrar la forma bueno encontrar la forma tenemos forma pero decidir la forma en la que queremos llevárnoslo para la base pero ya estaría no tendría más complicación que esto la verdad podríamos llevarlo ¿por dónde lo podríamos llevar? yo creo que va a ser mejor llevarlo así por ejemplo en resto madre mía cuando vas caminando hacia la base se nota el bajón de frames una barbaridad pero una barbaridad vaya no vamos a llegar ni de coña de esta forma pero bueno voy poniendo y ya está por lo que pongamos eso que ya tenemos puesto a ver vamos por aquí pero ya estamos ya tenemos nuestra producción de turbo alambre en marcha por aquí luego llevaremos o el camión o los trenes o lo que sea que seguramente seguramente sea el camión no nos vamos a engañar seguramente me lleve esto con el camión porque va a ser bastante recto no va a requerir demasiado giro ni demasiada historia así que yo creo que el camión va a ser bastante adecuado para esto bueno nos hemos quedado súper cerca mira nos hemos quedado súper cerca de la base pero bueno no pasa nada en cualquier caso ya vamos a por más hormigón esto lo podemos terminar en un momentito y yo creo como digo que vamos a poner un camión aquí vamos a poner un camión y nos vamos a llevar el turbo alambre a la base con camión porque está lo suficientemente cerca a ver que en cintas también me lo podría llevar en cintas también os digo igual me lo puedo llevar en cintas también porque está lejos pero no está tan lejos bueno pero en realidad el camión yo creo que va a ser mucho mejor el camión va a ser mucho mejor sí no sé ni para qué me lo planteo el camión va a ser bastante mejor vale esto está funcionando todo a full tío no hay problema no hay problema ninguno no hay problema ninguno cómo va el mineral el mineral está flojo tío no entiendo qué le pasa a esto ¿por qué está esto parado? se ha desconectado lol se había desconectado vaya crack vaya crack bueno que vuelva a funcionar no pasa nada así total total sobra Caterino vale así que no pasa nada que vuelva a funcionar que vuelvan los hornos y que vuelva todo Caterino vamos a tener de sobra y turboalambre también porque estamos produciendo ahora mismo un montón de turboalambre un montón ¿cuántos? 60 por minuto pues imaginad tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 así que estamos produciendo 300 de turboalambre por minuto 300 de turboalambre por minuto por minuto 300 vamos sobraísimo ¿cómo va esto de los cupones? ya tenemos 5 cupones perfecto perfecto pues esto va a ir pasivamente generándonos ahí cuponcitos no vamos a tener que preocuparnos de él lo vamos a poder dejar ahí tranquilamente a su rollo que haga sus cosas y nosotros nos volvemos nosotros no nos volvemos que también tenemos cosas que hacer vamos a ver cómo va el tema eléctrico bueno el consumo máximo está claro que está por encima de la producción ¿vale? el consumo máximo está claro pero ahora mismo se están cargando las baterías ahora mismo no estamos consumiendo tanto y se están cargando las baterías así que eso también es buena noticia por ese lado no tener que preocuparnos todo el rato de la energía aunque vamos a ampliarlo ya os digo porque vamos a producir más combustible vamos a traer más petróleo allí a la zona del petróleo ya vimos dónde así que ahí no vamos a tener problemas y vamos a producir más y todo el rollo ahí no no es que me preocupe en exceso pero bueno en el momento en el que estábamos en el episodio anterior sí que me preocupaba porque lógicamente nos habíamos quedado sin él estábamos tirando de baterías y las baterías estaban a punto de vaciarse y nos han salvado la vida porque puse 5 baterías eso es lo que nos ha salvado la vida básicamente que en vez de quedarnos con lo que teníamos ya de antes amplié puse baterías y puse bastantes y esas 5 baterías nos han dado 40 minutitos una hora algo así de energía lo cual oye cojonudo gracias autoguardado muy amable por ese lagazo me hacía falta hacía un tiempo ya que no notamos un lagazo de esos guapos vale vamos a cargarnos otra vez vamos a coger hormigón hemos dicho lo primero vamos a cargarnos aquí con hormigón hormigonete cogemos 500 hormigón vamos a la zona de arriba porque hemos gastado muchos materiales ahora y tendremos que poner el camión también para traer el turboalambre tenemos que poner el camión para traer el turboalambre tampoco se nos puede pasar mucho tiempo tornillos tornillos tenemos vigas vigas ando un poco más justo vamos a coger algo de vigas que la cinta de nivel 3 siempre es bastante socorrida esto también vamos a coger ya que vamos a hacer cosas en el petróleo rotores 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 tengo suficientes placas tengo cable vamos a coger un poco más de cable cable nunca sobra vamos a coger un poco más de cable vamos a dejar aquí la madera las hojas y toda esa basura la verdad espérate que he hecho estaba cogiendo un crack yo un genio de todo esto vale hemos hecho bastante hueco en el inventario perfecto láminas de hierro tenemos bastante barras de hierro tenemos bastante todavía alambre alambre tenemos todavía también vale pues aquí no nos hace falta más nada nos hacen falta motores no entonces motores y estructuras modulares pesadas motores y estructuras modulares pesadas y vigas y vigas vale y vigas las vigas las vamos a coger aquí en un momento igual que los motores vamos a coger 100 vigas vamos a coger también los motores por aquí lejos 50 motorcitos más por ejemplo para empezar y ahora las estructuras modulares pesadas pero para esto tenemos que ir arriba ya esto aquí ya no esto aquí ya no para esto tenemos que ir ya arriba así que vamos a coger nuestro super tubo de la muerte vamos para arriba y vamos a coger más estructuras modulares pesadas porque nos tenemos que volver también a la zona del petróleo ahora mismo como digo el turbo alambre no es prioridad vale porque ya se está fabricando ya se está produciendo en caso de que necesite para algún concreto ahora mismo también los puedo coger a mano de allí tampoco es el fin del mundo tampoco es el fin del mundo a ver estructuras modulares pesadas esto sí vamos a coger 50 ordenamos esto oye como estaba de lejos porque ah mira si está aquí si está aquí ostras así me paso espérate está aquí creo que no va a estar alineado 100% pero no le va a faltar mucho tampoco para estarlo también os lo digo vale creo que va a estar en la mitad justo pero bueno vamos a alargar el del centro vamos a alargar este del centro ah no es que no está no está 100% alineado vale esta es la cosa vale vale este es el chiste claro el chiste es que no está 100% alineado bueno pero casi lo está casi lo está con eso me vale de hecho voy a dejar esto así aunque quede un poco raro me da igual eso no es lo importante lo importante es poder poner un camión que vaya y venga la verdad eso es lo importante ostras bueno bueno menos mal que había pisado abajo menos mal que había pisado abajo uff ha estado cerca ha estado cerca pero bueno ya hemos unido lo del caterino ya hemos unido lo del caterino así que ese problema nos lo quitamos ya de en medio volvemos por aquí volvemos por aquí caterino listo tío ya hemos dejado eso para traernos el ojo para ir a coger lo que queramos a mano si queremos ir a coger caterino a mano pues ya podemos ir a coger allí ya tenemos ahí simplemente pues el camino hecho vale a ver que voy a terminar de arreglarlo voy a terminar de arreglarlo porque esto ha quedado un poco raro ostras gracias autoguardado muy amable esto ha quedado aquí un poco pocho como se puede ver vamos a ampliarlo vale así está bien tío así está bien yo creo que así está suficientemente bien a ver como os digo esta es la que viene recta vale perfecto como os digo esto lo vamos a ampliar hacia aquel lado bueno ya que lo he ampliado hacia aquí pues lo voy a traer también desde aquí ¿no? de tontería estaba pensando digo quizás me venga mejor ampliarlo hacia el otro lado pero ya que he estado aquí es que es una tontería ya que está aquí no tiene mucho sentido la verdad y ya bueno pues ampliamos esto para que como ya sabéis el camión es un poco loco así que no le pongáis nunca una fundación de ancho al camión porque nunca se sabe lo que puede pasar con él está un poco loco y puede que se te acabe cayendo todo a tomar por saco y después tienes que volver a ponerlo todo tienes que volver a configurarle la ruta en fin es un coñazo vale cada vez que el camión se cae es un coñazo de cojones así que yo os recomiendo ponerle dos de ancho siempre mínimo y ya luego vemos vale esto lo traemos por aquí y esto por aquí y a esto ya le podemos poner un camión aquí bueno a ver tenemos que hacerle un sitio para girar pero bueno aquí tiene o sea mirad esto si es ancho aquí puedo poner la estación por aquí y esto que gire y ya está y luego lo traigo hacia aquí no debe haber mucho problema vale ampliamos yo que sé ampliamos esto por ejemplo ¿sabéis? y ya aquí queda la vuelta por ejemplo incluso le puedo poner otra más para que dé la vuelta venga ¿por qué no? así ponemos la estación de camiones aquí a ver tengo para ponerla y todo tengo para ponerla tengo para ponerla sí tengo para ponerla vale pues ponemos la estación de camiones aquí por ejemplo ¿sabéis? algo así algo así sí tengo hueco aquí suficiente aquí está bien y el camión puede dar la vuelta ahí yo creo que así estaría bien yo creo que así estaría bien le ponemos una más venga que el camión es muy tonto nunca nos fiemos pero ya está ya está ya con esto debería de valer ¿vale? entonces vendría el camión por aquí plin plan para el área aquí daría la vuelta aquí volvería para acá tiki tiki iría para allá y ya allí pues está nuestra base y allí no hay más nada que poner ni más nada que hacer allí está nuestra maravillosa y gloriosa base que no veas cómo está ya de petada y de cargada de todo en fin gente una horita lo vamos a dejar por aquí que se me ha hecho un poco largo pero bueno quería hacer varias cosas en este episodio así que no pasa nada yo creo que ha estado bastante entretenido no hemos parado a hacer cosas así que bien nos vemos en el siguiente espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao un saludo nos vemos suscríbete